Comenzar, definir unos conceptos prácticamente básicos y esenciales para conocer la digitalización de servicios. Así que comenzamos entonces con los conceptos. Debo decir con los objetivos, discúlpenme. En los objetivos tenemos, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Prácticamente vamos a definir la terminología de lo que es la digitalización. Vamos a definir qué es digitalización y mencionar los beneficios de integrar estas prácticas en nuestras comunidades, negocios y organizaciones. Vamos a mencionar diferentes herramientas y aplicaciones que podemos utilizar al momento de digitalizar nuestra documentación de servicios. Vamos entonces a comenzar con los conceptos básicos. Ahí tenemos el primero que es digitalización. Digitalización se define como el proceso por el cual procesos analógicos y objetos físicos yo los puedo transformar o convertir al formato digital. Luego tenemos la palabra servicio. Servicio es la acción o conjunto de actividades destinadas a satisfacer una determinada necesidad de los clientes, brindando un producto material y personalizado. Ese es bien importante porque son los dos términos de nuestro tema. Vamos a continuar con el próximo concepto que es información, que es una comunicación o adquisición de conocimiento que permite ampliar o precisar lo que se posee sobre una materia determinada. Obviamente en el caso de información estamos bien relevantes a los temas. Porque es esa comunicación que tenemos y que es tan esencial en nuestros negocios, en nuestras comunidades. Próximo concepto es accesibilidad. Este también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque debe ser de fácil acceso. En el día de hoy es bien importante que estemos bien conscientes de que queremos que usted tenga la oportunidad de digitalizar sus servicios, pero el pro o lo más importante es que sea fácil, ¿verdad? Y que también sea para sus consumidores que sea fácil de acceder. El próximo término son las tecnologías de información y comunicación, o conocidas como las TICs. Son el resultado de poner en interacción la informática y las telecomunicaciones. Todo con el fin de mejorar el procesamiento, almacenamiento y transmisión de la información. Las TICs las utilizamos prácticamente son nuestro diario vivir. Un ejemplo de las TICs para que usted tenga por dónde partir, pueden ser los blogs, pueden ser presentaciones, que son aspectos que vamos a de alguna manera incluir en el webinar de hoy con digitalización de servicios. El próximo término lo es blog, que como le habíamos mencionado, es una alternativa de las tecnologías de información y comunicación. Esta está definida como una página web generalmente de carácter personal con una estructura cronológica. Y eso es algo bien, bien importante. Cuando hacemos un blog, todo es prácticamente publicar, ¿verdad? Unas entradas en específico cronológicamente. Y así la persona que va a estar observando dicho blog va a tener acceso de manera cronológicamente. Esto usted poco a poco va a tener la oportunidad de observar las actualizaciones que haga esta persona prácticamente o este negocio y así adhesivamente. Usted puede hacer blogs para todo. Pueden ser académicos, pueden ser de negocios, pueden ser de servicios y así adhesivamente. El próximo concepto es almacenaje en la nube. Esto es una herramienta bien, bien importante. En el día de hoy vamos a hablar mucho sobre el almacenamiento en la nube. Es un almacenamiento, ¿verdad? Es un almacén que guarda tus datos de manera segura en una base de datos remota. Y eso es algo bien, bien importante. Antes hablábamos de floppy, antes hablábamos de USB, antes hablábamos de John Grace o discos duros externos. Hoy en día tenemos esta alternativa en donde la ventaja de esto, más adelante lo vamos a ver, es que es mucho más accesible e instantáneo. Muchos de estos datos y de estos documentos y de videos y de fotos que usted pueda almacenar en estas herramientas van a estar literalmente a un clic de usted. El próximo concepto es ad advertisement, que es un anuncio o un aviso en un medio público. Los vemos a cada rato en aplicaciones de video, ¿verdad? En donde tenemos un anuncio. Prácticamente ese anuncio publicitario es bien importante porque le da el espacio, ¿verdad? A los servicios, los negocios, organizaciones, etcétera, para tener la oportunidad de prácticamente promocionarse. Este producto, este servicio o este evento o una vacante de empleo. O sea, yo tengo la oportunidad de con ese video casi siempre rondando entre los 30 segundos, un minuto, promocionar algo. El próximo concepto es aplicación móvil. Es un programa informático destinado a ser ejecutado en teléfonos inteligentes, tabletas u otros dispositivos móviles. Hemos visto que también tenemos la oportunidad de llevar más allá, ¿verdad? Nuestros servicios y nuestros negocios realizando aplicaciones móviles. Accesibles nuevamente a eso, a un simple clic en cualquier aparato tecnológico, es decir, celular, tabletas y así adhesivamente. El próximo concepto es código QR. El código QR es una combinación de barras y cuadros que acompañan a un producto o unidad de consumo para que pueda ser leído y descifrado mediante un lector óptico que transmite los datos a una máquina o a una computadora. Ahora, los QR codes son bien, bien, bien modernos, son bien innovadores porque te dan la oportunidad de acceder a lo que se esté vendiendo o a lo que es el producto o prácticamente, ¿verdad? Hay un sinnúmero de maneras de utilizar este tipo de código en donde usted con su teléfono inteligente, simple y sencillamente lo pone sobre ese QR code y le va a dar, ¿verdad? De alguna manera, le va a salir instantáneamente un enlace en donde puede acceder a ese servicio, a ese producto. Próximo concepto es copyright. Copyright es sumamente importante. ¿Por qué? Porque son los derechos exclusivos de un autor, editor o concesionario para explorar una obra literaria, científica o artística durante cierto tiempo. Obviamente, vamos a observar que si usted entra a cualquier página publicitaria o, ¿verdad? Se está hablando de cualquier libro o cualquier información pertinente, muchos de estos aspectos tienen derechos de autor. Así que es sumamente importante, ¿verdad? Conocer que si de alguna manera vamos a estar hablando de este tipo de servicio o de este tipo de libro o información, debemos estar conscientes de que, ¿verdad? Existen unos derechos de ese autor. Luego entonces tenemos la palabra geolocalización. Geolocalización es bien importante porque es una localización geográfica de un lugar o bien de una persona o cosa en un momento determinado. Y eso es bien, bien importante porque esa es una de las herramientas que todos usamos. Queremos ir a un lugar en específico o tenemos una cita en algún lugar o simple y sencillamente tenemos que ir a una oficina de servicio en específico. Y la geolocalización nos permite colocar las coordenadas de ese lugar en, obviamente, plataformas ya conocidas como Google Maps y así otras aplicaciones que tienen diferentes, ¿verdad? Sea Android o iOS. Y automáticamente le da la oportunidad a usted para que ese participante, ese consumidor, esa persona que esté interesado en llegar a el servicio que usted está ofreciendo, tenga esa accesibilidad. Eso es algo sumamente importante. Luego entonces tenemos el concepto streaming video. Streaming video es un concepto que hace referencia a la visualización de videos o música en tiempo real a través de una serie de plataformas destinadas a ello. Cuando hablamos de la digitalización de servicios, el streaming video puede ser muy importante. ¿Por qué? Podemos promocionar, podemos hacer que esta persona, ¿verdad? Que este servidor, este participante, esta persona que esté interesada en nuestro servicio, tenga un acceso, tenga como que un prólogo, tenga una antesana de lo que pueda encontrar cuando hacemos los famosos lives, ¿verdad? Los videos, que hay un sinnúmero de aplicaciones en donde usted puede promocionarse y publicarse a tiempo real. Y eso es bien, bien, bien importante. El próximo concepto son suscriptores. Suscriptores y suscriptores también es un concepto que va de la mano de streaming video, que va de la mano de muchos de los conceptos que hemos discutido hasta este momento. Los suscriptores son las personas que se suscriben a algo. Antes teníamos, ¿verdad? Y entiendo que aún podemos tenerlas, de revistas físicas que nos llegan, ¿verdad? Y esas son suscripciones que entonces nosotros tenemos para promocionar nuestros negocios. Aún así, un dato bien interesante, y llevándolos al tema de la digitalización de servicios, nosotros podemos hacer canales en aplicaciones de video. Algunas son obviamente gratuitas, en donde podemos de alguna manera recolectar a esa persona, ¿verdad? Que está observando, que le interesa nuestro servicio, que le interesa obviamente seguirnos en este amplio campo del negocio. Y entonces ellos se suscriben, se pueden suscribir a ese canal con esa promoción, con esa oportunidad en donde usted tenga a ese consumidor constantemente, porque le van a llegar todas sus alertas. Si usted tiene un video nuevo, si usted tiene un servicio nuevo que quiera promocionar por medio de ese video. Así que es bien, bien importante este concepto también para esa digitalización de ese servicio. Luego entonces tenemos el concepto viral, todo el mundo lo conoce, por lo menos los que seguimos las redes sociales, es que se propaga como si fuera un virus. ¿Por qué? Porque es inmediato. Es abierto a toda la macroinformación, a toda la población. Es tener este tipo de suceso en donde no nada más lo conocen quizás sus personas cercanas, o las personas que están en ese momento, sino que se sigue propagando como un virus, y entonces automáticamente usted se convierte en un trending. Y eso es otro concepto que lamentablemente no está en la presentación. Pero trending es cuando usted está a un nivel en donde la promoción es tanto que muchas personas están hablando sobre eso, que se publica mucho en las redes sociales, que es muy popular, ¿verdad? Y obviamente esto va arraigado a los famosos likes y todo este tipo de promociones. Así que viral es un concepto en donde podemos tenerlo como una herramienta para promocionar estos servicios. Luego entonces vamos a comenzar a hablar sobre digitalización. Durante esta primera parte de este webinar vamos a hablar de los objetivos de la digitalización de servicios, de los modelos para digitalizar, de los retos y beneficios de la digitalización y la digitalización en tiempos de pandemia. Vamos a comenzar prácticamente, ¿verdad? Para que usted pueda ver cómo se digitalizan algunos servicios, específicamente de datos. Y luego entonces pasaremos a la parte dos luego de un pequeño receso. Vamos entonces a comenzar con qué es digitalización de servicio, porque obviamente definimos las dos palabras, por decirlo así, aparte. Vamos entonces a definir lo que es digitalización de servicio como tal. Esto es prácticamente un desarrollo de canales digitales. Tenemos que pensar que todo lo que podemos llevar a papel tiene la posibilidad de llevarse a digital. Y esto es algo bien, bien importante por el segundo punto o bullet que usted tiene allí en la presentación, en donde menciona la transformación digital de productos y servicios. O sea, yo voy a hacer ese cambio, esa transformación. Yo voy a llevar el producto, el dato, prácticamente, ¿verdad? Todo lo que yo he establecido en mi negocio, en mi servicio, totalmente análogo. Yo lo puedo llevar y transformarlo, o yo puedo hacer que evolucione a, obviamente, ser digital. Y eso es algo bien, bien importante. Porque como dice allí el segundo punto, puede mejorar el entorno de fabricación, la experiencia del cliente, que entiendo que para muchos de ustedes eso es algo sumamente importante. Y al tiempo que se abren nuevas fuentes de ingresos. Y eso también, ¿verdad? Es bien importante para usted. Así que tenemos que ver que la digitalización de servicio es una herramienta para transformar, ¿verdad? Y valga la redundancia, un servicio, un negocio, una asociación, una organización. Así que es la oportunidad de dar un paso hacia adelante, adicional. Vamos, entonces, a observar cuáles son los objetivos principales de la digitalización. Tenemos eficiencia. Y esto es algo bien, bien importante. ¿Por qué? Porque a la hora de yo ir realizando los pasos cotidianos que tengo que hacer en mi negocio, o en mi organización, o prácticamente, ¿verdad?, en el servicio que yo quiero ofrecer, yo puedo ser más eficiente si estos servicios se hacen de alguna manera más rápido, ¿verdad? Por decirlo así. No queremos decir instantáneo, porque algunas quizás no son de un clic y súper de acceso. Pero podemos mencionar que esto es algo bien, bien, bien importante. Esa eficiencia de que se va a tardar menos, es menos el tiempo. Así que voy a incrementar las ventas, porque yo tengo un, ¿verdad?, un grupo, un sector de la población que es totalmente digital. Y al yo, ¿verdad?, digitalizar mis servicios, yo voy a llegar a ellos también. O sea que técnicamente voy a tener la oportunidad de eso, de incrementar, ¿verdad?, mis ventas. Voy a mejorar la experiencia del cliente. Y esto es algo bien importante. Si lo llevamos a un ejemplo, estamos en una oficina, cualquier oficina, en donde tenemos que hacer un turno. Y entonces los turnos son por papel. Y entonces cuando venimos a ver, nos dicen que lleguemos a una hora y de repente tenemos que esperar cuatro horas. O sea, con la digitalización del servicio existe una aplicación para el turno. Existe la posibilidad de que, ¿verdad?, usted conozca una hora en específico donde se tiene que reunir. Le están pidiendo que traiga 500 papeles. Pero entonces con la digitalización del servicio, usted podría literalmente enviar todo por medio digital. Y eso va a llegar accesible a la persona que los atende. O sea, son aspectos nuevamente en donde ese cliente, ¿verdad?, que es tan esencial y tan importante para nosotros, ese participante, tenga una experiencia agradable. Y eso es lo que queremos. Porque cuando tenemos experiencias agradables, obviamente esas experiencias se repiten. Por último, creamos un modelo de negocio escalable que incremente el potencial valor de la compañía. Obviamente queremos crecer. Queremos de alguna manera, ¿verdad?, hacer esos pasos necesarios para llevar nuestro negocio, para llevar nuestra organización más arriba, por decirlo así. Así que esto es una oportunidad, la digitalización del servicio, para entonces llegar a ese escalo. Vamos entonces a observar cómo digitalizar correctamente. ¿Ok? Esto es algo también bien importante. Tenemos que saber que existen dos modelos. El modelo de datos, que es donde yo ajusto y reconstruyo para prácticamente tomar mejores decisiones sobre la información y rendimiento de mi cliente o participante. O sea, esto prácticamente es esos datos que tengo de ese participante, cómo yo los puedo transformar a ese proceso, ¿verdad?, de digitalización y entonces tener, como dice allí, responder a las necesidades y objetivos del cliente y permitir una sistematización de los procesos. O sea, reduciendo el número de pasos. Yo necesito, ¿verdad?, más eficacia. Yo necesito más eficiencia. Yo necesito que mi proceso sea más fácil para llegar al cliente, ¿verdad? Y eso es bien, bien relevante en el modelo de datos. Así que en la primera parte, ¿verdad?, de este webinar vamos a hablar de ese tipo de modelos, de esas herramientas que necesitamos para esos modelos de datos. También vamos a hablar del modelo operativo. Y el modelo operativo es prácticamente ya usted como organización, como negocio. Yo necesito actualizar mi estructura de organización. Y en muchas ocasiones tenemos un sinnúmero, como dice, ¿verdad?, al inicio de la presentación, un sinnúmero de pasos. Y tenemos que hacer muchos pasos para que a contabilidad le llegue, para que a recursos monos le llegue, para que al asistente administrativo le llegue. Y es como que teníamos que hablar rapidito, teníamos un proceso rápidamente para hacer. Y ese proceso se transformó en mucho tiempo. Y a la misma vez tenemos el problema, ¿verdad?, de que no podemos de alguna manera funcionar totalmente porque tenemos que depender de otros y tenemos que esperar a los demás, por decirlo así, y que quizás se puedan talar un chismas. Así que con el modelo operativo yo transformo, ¿verdad?, ciertos aspectos de estos pasos que al principio eran muchos y que podemos reducir. Tenemos los retos de la digitalización. Y esto es algo bien importante. Si queremos entrar a la digitalización de servicios, vamos a tener estos retos. El primero, yo tengo que rediseñar mi modelo de negocio, ¿ok? Van a haber ciertos aspectos de los cuales quizás yo pueda transformar y que sea esa transformación no tan abrupta, pero voy a tener unos sucesos en nuestro, ¿verdad?, negocio en donde voy a tener que transformarlo totalmente. Así que es bien importante que tengamos eso en mente, que quizás salgamos, por decirlo así, de nuestra zona de confort, porque quizás no lo dominamos mucho, pero siempre tenemos que pensar en el objetivo, ¿verdad?, en que vamos a ser más eficientes para nuestros participantes y clientes. El segundo reto es impulsar las habilidades y conocimientos digitales del personal. Esto es digitalizar la pantalla. Tenemos que tener a nuestro equipo educado digitalmente. Y eso es algo bien, bien importante. Ellos deben conocer lo que es, ¿verdad?, la digitalización de servicios. Ellos pueden tener, ¿verdad?, diferentes educaciones continuas, por decirlo así, buscar, ¿verdad?, o autodidactas, ¿verdad?, buscar la información. Pero es bien importante que nosotros cuando tenemos este tipo de responsabilidad, que son estas organizaciones y estos negocios, y excesivamente tenemos que de alguna manera impulsar que nuestro equipo también se transforme con nosotros. Así que es bien, bien importante que ellos posean estas habilidades y estos conocimientos digitales. El próximo reto sería actualizar la cultura empresarial de tu organización. Yo necesito, la palabra lo dice, actualizarme. Yo necesito saber qué es trending. Yo necesito saber qué es lo que se está haciendo ahora para mejorar mi sistema. Y entonces automáticamente tenemos esa oportunidad de darnos ese paso, ¿verdad?, de atrevernos a que pudimos lograrlo simple y sencillamente, actualizándonos poco a poco también eso. Y es bien, bien importante. Hay ciertos aspectos que pueden ser más fáciles que otros. La recomendación es que vayamos reestructurando, ¿verdad?, poco a poco. Tenemos también por ahí en el reto número cuatro, cambiar las estrategias de marketing. Esto también es bien, bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que promocionarnos como se está promocionando ahora, ¿verdad? Como prácticamente se está llevando a cabo esa promoción. Y esto significa la unión de esos conceptos que hablamos al inicio, de streaming videos, de suscriptores. Obviamente de tener la oportunidad de llegar y estar accesible en diferentes herramientas o canales que son de uso continuo de nuestro, ¿verdad?, futuro participante o cliente. Así que es bien importante que esas estrategias de marketing vayan cambiando. La realidad es que durante el día de hoy en el webinar vamos a hablar de la digitalización de servicio como tal de su negocio o empresa o organización. Sobre las redes sociales usted va a tener, ¿verdad?, próximamente otro curso. Vamos entonces a hablar sobre los beneficios que tiene la digitalización. Y esto es bien relevante. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, si yo voy a hacer tantos cambios, tengo que recibir algo a cambio. Y obviamente que sea totalmente positivo. Así que de lleno y de pleno, desde el inicio, usted va a tener un nuevo cliente. ¿Por qué? Porque quizás de la manera en que usted se promocionó o porque quizás de la manera en que usted ofrece un servicio no llega a un sector de la población en específico donde, como le dije anteriormente, es totalmente digital. O quizás llega a él, pero se tarda en llegar. Y la posibilidad de la digitalización de servicio es eso, de que usted llegue inmediatamente. De que usted automáticamente tenga esa posibilidad de llegar a ese futuro cliente nuevo que obviamente es digital. La incorporación de nuevos nichos de mercado. Para definir nichos de mercado es prácticamente un grupo de consumidores. Es ese grupo que tiene unas características bien singulares y unas necesidades bien similares. Así que yo necesito esa incorporación, ¿verdad? Esa posibilidad de entrar a estos nichos de mercado. La ventaja de poder entrar es que, como todos comparten estas similitudes, voy a llegar a todos automáticamente. Voy a tener nuevas experiencias de consumo. Voy a darle a mi participante, ¿verdad? O a mi cliente una oportunidad de que ellos tengan una nueva experiencia con ese servicio. Así que, y nuevamente, al llamar la atención, a captar la atención de ese cliente, de ese participante, yo voy a obtener, ¿verdad? Y lo que queremos es el agrado. El agrado y la oportunidad de continuar siendo eso, ¿verdad? De continuar siendo una empresa para ese participante o cliente. También tenemos allí gestión de punto de venta de forma efectiva. Más adelante, en los próximos cursos, se va a hablar sobre, por ejemplo, redes sociales y tiendas online. Tenemos que buscar, ¿verdad? Una oportunidad en donde yo pueda ofrecer mi producto y que ese producto sea accesible a todas las personas que estén interesadas en ello. Así que, tengo que estar bien consciente que la digitalización de servicios me ofrece esa oportunidad. Por último, tenemos una oferta personalizada para cada cliente. Y esto también es bien relevante porque tenemos clientes o participantes que no quieren todo, que simplemente quieren un servicio en específico. Y nosotros con la digitalización de servicios podemos hacer que eso se personifique, ¿verdad? Que usted pueda llegar a cada uno de sus clientes específicamente a lo que ellos necesitan adquirir. Luego entonces vamos a hablar sobre la digitalización en tiempos de pandemia. Obviamente, con la pandemia hemos tenido muchos cambios abruptos y muchos de nuestros negocios o de nuestras organizaciones han sufrido grandes daños. La digitalización de servicios es una oportunidad para reconstruir, transformar e innovar esta posibilidad de seguir ofreciendo ese servicio. Los clientes u usuarios cuentan en su mayoría con capacidades digitales para adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías. Todos en nuestras casas tuvimos que tener internet, tenemos una red de informática. Todos en nuestras casas tenemos posiblemente un teléfono inteligente, una tableta o una computadora. Así que a causa de la pandemia, ¿verdad? A causa del COVID tuvimos que adaptarnos. Muchos tuvimos que trabajar remoto. O sea que ya vamos observando que incluso la digitalización de servicios, ya el primer paso que es poco a poco ir adaptándose y poco a poco ir conociendo y teniendo habilidades digitales, ya usted lo tiene. ¿Por qué? Porque a causa de la pandemia, pues nos tocó aprender. La digitalización es la redefinición y digitalización de los procesos, pero son las personas las que deben operarlos y por lo tanto deben adaptar su forma de trabajar. Como les mencioné, la realidad es que con esto en tiempo, ¿verdad? Con esta situación en tiempos de pandemia, hemos transformado lo que es nuestra empresa, lo que es nuestra organización. Lo que es nuestro negocio. Así que de alguna manera nos hemos beneficiado porque si nos transformamos con la digitalización de servicios, vamos a llegar a esos beneficios que anteriormente discutimos. Vamos entonces ahora a hablar sobre la digitalización de documentos. Tenemos en nuestra organización, en nuestro negocio, un sinnúmero de papeleo, mucho papeleo. Y estamos allí con un regarete de papeles en unas cajas inmensas y automáticamente tenemos situaciones en donde, ¿qué? En donde nuestro huracán, lamentablemente Fiona, nos destruyó, nos destruyó esa documentación tan vital y tan importante. Así que vamos durante este momento a hablar sobre la digitalización de documentos, a optimizar la digitalización de documentos, los motivos para digitalizar esos documentos y los beneficios de la digitalización de estos documentos. Como yo voy a optimizar la digitalización de documentos, la digitalización de documentos implica pasar el papel a lo digital. Al comenzar con el proceso, será necesario determinar si es mejor adquirir los medios necesarios para realizarlo con recursos propios, es decir, comprar un scan y o materiales necesarios o subcontratar el servicio. Nosotros vamos a plantearnos, ok, yo soy un negocio grande, o sea, yo soy una empresa, o yo soy un negocio pequeño, o los pequeños y medianos comerciantes, o yo soy una organización, ¿verdad? Nuevamente grande. En eso que necesito, ¿verdad? La posibilidad de digitalizar muchos documentos a la vez. Así que eso es bien, bien relevante. Tengo que saber qué cantidad de documentos voy a digitalizar. De forma manual, o sea, si yo soy un pequeño o mediano comerciante, yo puedo escanear los documentos y existen software específicos que permiten esta digitalización, ok. Vamos a observar durante la presentación que existen unos programas gratuitos si la información a digitalizar es muy baja, ok. Si es poca información, si es poca documentación, es baja. Por otro lado, tenemos también la opción de incrementar... Denme un segundito que estamos aquí... Ok. Disculpen. Seguimos entonces. Por otro lado, como les mencioné, también está la opción de incrementar... De implementar un gestor documental. ¿Qué es un gestor documental? Un gestor documental es un programa que administra y organiza los archivos. Así que, nuevamente, tengo mucha documentación, voy entonces a considerar un gestor documental. Tengo poca documentación, entonces yo puedo buscar unas herramientas de fácil acceso, en muchas ocasiones gratuitas, para transformar esa documentación en papel a digital. Uno de los primeros aspectos a determinar será decidir la estructura de la información. También eso es bien importante. Es, ¿cómo lo voy a organizar? Yo debo establecer un tipo de organización en donde ese documento va a estar de fácil acceso, porque va a estar clasificado, categorizado. Así que, bien, bien relevante en el que... Si yo digitalizo servicios, por ejemplo, yo puedo hacer carpetas digitales. Y las puedo tener en los almacenamientos de la nube. Así que, tenemos que ir a la par en digitalizar y en, obviamente, tener una organización. Es importante considerar que, además de la documentación en papel, como pueden ser facturas de proveedores, como pueden ser pedidos de clientes o seguros, usted puede digitalizar otras fuentes de información. Natalia nos dice, sugerencia de plataforma que clasifique, que clasifique, organice y conecte contactos, temas, proyectos y logros. Las vamos a ver, Natalia, no te preocupes. Vamos a prácticamente, ¿verdad? Mencionar ciertas aplicaciones. Obviamente, usted puede utilizar otras aplicaciones. Pero podemos hablar de algunas plataformas en donde usted puede, ¿verdad? Hacer ciertos arreglos en términos organizativos, en términos estructurales de la organización, para poder utilizar esa herramienta y poder, de alguna manera, categorizar todo. Así que, no te preocupes que prontito vamos a tener esa oportunidad. Tenemos, entonces, al final de ese slide, estas pueden ser, porque las otras fuentes de información, o sea, yo tengo las facturas, yo tengo los pedidos, todo lo que es papel, ¿verdad? Que queremos digitalizar, pero también podemos digitalizar otros, otros tipos de documentos, como planos, mapas, fotografías, así como archivos de multimedia, en estas aplicaciones. O sea, que tenemos la oportunidad de que no simple y sencillamente sea ese papel que tiene la información de ese cliente, sino que también podemos digitalizar las fotos, podemos digitalizar, obviamente, documentos, ya sean audiovisuales, que sean de videos o música. Vamos, entonces, a hablar sobre motivos para digitalizar documentos. Yo tengo que tener, obviamente, una seguridad. La seguridad de que ese documento no se me va a perder. ¿Ok? Y esto es algo bien, bien importante. ¿Por qué? Porque podemos tener factores externos que nos provoquen que ese documento se perdió. Ese documento se traspapeló, como uno dice por ahí en el campo. Y entonces, automáticamente usted dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Necesito el documento. Y entonces, entramos en esa posibilidad en donde si estuviese digital y estuviese en prácticamente, ¿verdad? Un almacenamiento, yo tendría ese documento accesible. Incluso yo puedo verlo, pero también mis colegas y el equipo pueden observarlo. Así que yo voy a sentirme más seguro porque voy a tener ese documento allí. Y, obviamente, el medio ambiente. No queremos, ¿verdad? Seguir dañando nuestro planeta. Y la digitalización de servicios nos da esa oportunidad. O sea, nos da la oportunidad en yo dejar de gastar tanto papel. Bien, bien, bien importante. Ahorrar en los costos de mantenimiento. Las fotocopiadoras. Tienen que darle mantenimiento a las fotocopiadoras. Tienen que comprar toner. Tienen que hacer esto, que si lo otro, ¿verdad? Con estos equipos en donde, ¿verdad? Nos promueven la impresión de estos documentos. Yo me puedo ahorrar eso con simple y sencillamente tener este tipo de herramientas. Bien importante. Hay unas herramientas que van a ser gratuitas. ¿Por qué? Porque quizás sean para menos documentación, ¿verdad? Y usted lo va a ver más adelante con almacenamiento. Quizás usted tenga ya un almacenamiento de tantos gigabytes en donde es gratuito. Pero usted va a tener también otras aplicaciones de acuerdo a la complejidad o a lo amplio que sea su negocio en donde quizás usted entonces tenga que, ¿verdad? De alguna manera costear para que usted tenga mayor almacenamiento, mayor posibilidad, ¿verdad? De digitalizar. Necesitamos allí en los motivos, dice, necesidad de acceder a la información desde dispositivos móviles. Salimos de la empresa, del negocio, y nos están preguntando por un caso de un consumidor, de un participante, de un cliente, y usted empieza a decir, tengo el papel en la oficina. No sé de qué me estás hablando. Tienes que esperar a que yo llegue a la oficina. Con estas posibilidades, en términos de las herramientas que pueden ser accesibles para digitalizar, usted lo único que tiene que hacer es, déjeme un momentito, déjeme verificar. Y tengo accesible en mi teléfono celular la información. ¿Ok? Nuevamente recalcando, el alto volumen va a promover algunas herramientas que quizás, ¿verdad? Usted tenga que invertir. Si es de bajo volumen, va a ser más accesible y de manera gratuita. Poder compartir la información. Tengo mi equipo de trabajo. Y todos vamos a hablar de un caso en específico. Yo puedo compartir, yo puedo tener la posibilidad de que mi herramienta, la aplicación que esté utilizando para almacenamiento de datos, yo la pueda compartir con ciertas personas, ¿verdad? Independientemente sea por el correo electrónico o que ya entonces hayan unas aplicaciones en específica en donde ya, una vez usted esté incorporado en esa organización, usted tiene acceso a esa documentación. Así que, en vez de yo tener que, déjame buscarte el papel o déjame sacarle copia del papel para que entonces tú también tengas acceso, yo lo puedo tener de manera instantánea cuando yo utilizo ese tipo de aplicaciones y herramientas. Por último, evitar el deterioro de los documentos. A veces tenemos unos clientes, unos consumidores, unos participantes que llevan mucho tiempo con nosotros y que de alguna manera el papel se deterioró. Y entonces a veces se borran los números de cuenta o a veces se borra la dirección y entonces estamos, ay, voy a tener que actualizar. Todos estos pasos podemos evitarlos si digitalizamos. Y eso es bien relevante ante el proceso de ofrecer un servicio óptimo. Así que, en el próximo slide tenemos herramientas de organización de documentos y envío de documentos. Vamos entonces a hablar sobre cómo yo digitalizo datos, documentos y en dónde los coloco. ¿Verdad? Esas aplicaciones, esas herramientas donde yo puedo enviar esos documentos para que se almacenen allí. Son herramientas que permiten organizar, archivar, enviar documentos en almacenamientos como la nube. ¿Ok? Es la posibilidad de usted tener una aplicación incluso móvil o de usted tener prácticamente en su computadora una cuenta con una serie de aplicaciones en donde me provee un almacenamiento para yo tener esos datos accesibles, ¿verdad? De manera remota. Y menciono remota porque no van a estar en mi negocio, sino van a estar en ese almacenamiento de manera digital. Y yo puedo estar en mi teléfono, puedo estar en mi tableta, puedo estar en China o puedo estar en Chile. Y voy a tener acceso a él. Y esto es bien, bien accesible para entonces nosotros realmente tener esa oportunidad de ofrecer ese servicio de manera efectiva. Vamos entonces a hablar sobre algunas de las funcionalidades que tienen este tipo de envío de documentos. Tenemos allí que podemos con estas herramientas mejorar la calidad de imagen, podemos almacenar tanto en nuestro móvil, es decir, teléfono inteligente, o en nuestro almacenamiento de la nube. Podemos sincronizar documentos digitalizados, podemos compartir y colaborar con otras personas, podemos extraer el texto. En nuestro documento específico en un documento y podemos entonces exportarlos en formatos JPG o PDF. También podemos organizar los archivos y podemos buscar dentro de dichos documentos. Así que muchas de las herramientas que por lo menos vamos a decir, ¿verdad? Los nombres aquí para que usted tenga la posibilidad de investigar y poco a poco considerar cuál es la más idónea para usted y su servicio. Nos promueven esa serie de herramientas. Algunas con mejor calidad en términos de que quizás tenga que invertir. O algunas que prácticamente nos ofrecen una serie de posibilidades, pero no tan amplias. Vamos entonces a observar los beneficios de la digitalización de documentos. Cuando yo digitalizo mis documentos, yo libero un espacio en mi oficina, en mi negocio. Ya automáticamente voy a recoger esos archivos, van a dejar de alguna manera de existir. O por lo menos van a disminuir la liberación de tiempo dedicado a esas tareas administrativas. Porque teníamos una persona que nos archivaba. Teníamos una persona que tenía acceso al documento y nos lo categorizaba. Esos aspectos, esas funcionalidades van a de alguna manera desaparecer. ¿Por qué? Porque quizás usted con un clic va a poder hacer ese tipo de acción. Generación de un registro y clasificación precisos de los documentos de la empresa. Nuevamente, yo puedo organizar de manera tal de que sea incluso más accesible. Yo recuerdo cuando íbamos a la oficina de un doctor o cuando íbamos a cualquier negocio en donde dejamos que hay esta información. Y los tenían clasificados por, obviamente, su nombre, por orden alfabético. Y usted veía que la persona iba buscando poco a poco. Y entonces, es tiempo, ¿verdad? Que quizás nos hubiésemos ahorrado cuando simple y sencillamente estoy en una aplicación y puedo darle un comando al teclado como control-find y puedo colocar el apellido de la persona. O puedo colocar todo el nombre de la persona y allí voy a tener accesible la carpeta. O sea, o simple y sencillamente todo va a estar tan agrupado que va a ser de fácil acceso. Voy a poder verlo sin tener que estar perdiendo el tiempo buscando poco a poco. Tengo por aquí acceso a la información de forma rápida y oportuna, que prácticamente, ¿verdad? Por lo que mencioné, uso más eficiente de su tiempo para dedicarse al núcleo principal de su negocio. Vamos a disminuirle ese trabajo administrativo. Y entonces, al disminuir ese trabajo administrativo, usted se puede enfocar en aspectos relevantes e importantes que, obviamente, tienen que ver con ese ofrecimiento de servicio, con nuestro cliente, con nuestro participante. Ahí, al final de los beneficios de la digitalización de documentos, tenemos un respaldo digital de documentación física en caso de siniestro, ¿verdad? En caso de que ocurra un fenómeno atmosférico, en caso de que ocurra una situación en donde mi negocio se vea grandemente afectado, tengo un backup en donde lo tengo, ¿verdad? Tengo la información relevante, sumamente importante, de mis clientes de manera digital y la perdí quizás de manera física, pero tengo entonces esa posibilidad de tenerla digital. Así que esa parte, ¿verdad? Yo considero que es bien, bien importante, más, ¿verdad? Ustedes y toda la población de Puerto Rico que vivimos en estos últimos años, ¿verdad? Ciertos fenómenos que nos han afectado de alguna manera. Vamos entonces a hablar sobre, después de que yo digitalizo, tras la digitalización, ¿ahora qué? ¿Qué voy a hacer con todos los papeles que escaneé en palabras maldichas? ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿Qué voy a hacer con ellos? Tengo un montón de papeles, los voy a decomisar, voy a tenerlos allí. Eso es bien, bien relevante. Así que, bien importante, usted decomisa de forma segura, ¿ok? No es que, como veíamos en las noticias, lamentablemente, iban a las escuelas que estaban abandonadas y había cajas de documentos de los estudiantes. Y una de las formas que hizo el Departamento de Educación para eso es que, ¿qué? Que hizo el CIE, ¿verdad? El Sistema de Información del Estudiante. Y ahora eso es todo digital. O sea, que ya me voy a, de alguna manera, evitar ese tipo de situaciones donde información sensitiva de mi cliente, de mi participante, de mis empleados, de mi equipo, se pueda divulgar. ¿Por qué? Porque una vez yo lo digitalizo, yo lo decomiso de manera segura. Bien importante, como dice allí. En algunos casos, puede ser que exista información sensible que también se quiera mantener en formato papel. O sea, no tenemos que drásticamente evitar, ¿verdad? El tener el papel que es sumamente importante. Lo podemos tener como backup, por decirlo así. Pero entonces la digitalización de servicio le disminuye la cantidad, ¿verdad? Le da la oportunidad de que usted no tenga tanto y tanto y tanto documento. Otro aspecto importante será realizar una copia de seguridad, o lo que nosotros llamamos en inglés un backup. Yo necesito tener esa información que yo digitalicé en otro, ¿verdad? En otro equipo, de almacenamiento, para que si ocurre una situación, ¿verdad? No somos perfectos, la digitalización tampoco lo es. Así que si ocurre una situación de que, ups, borré la carpeta. ¿Qué voy a hacer ahora? Toda la información de mi cliente, mi participante está allí. ¿Qué voy a hacer? Tenemos que considerar un almacenamiento adicional. Para entonces, ¿verdad? Evitar en el que perdamos totalmente la información de manera bruta. Y una copia de seguridad es sumamente importante para todo. O sea, incluso y en cualquier esfera. Nosotros los maestros grabamos nuestra información en todo. En pendrive, en la nube, en discos duros externos. Porque tenemos, ¿verdad? Que sentirnos seguros de que nuestra información no se va a perder. Por último, allí tenemos que lo importante del proceso es hacer la información accesible para que se puedan realizar futuras consultas. Y prácticamente coincido totalmente con el portal que nos dice que tenemos que hacerlo accesible. O sea, tenemos que buscar la posibilidad que una vez requerimos un documento, no se nos vaya el día buscando el documento. No perdamos el tiempo porque, ¿verdad? Lo tenemos totalmente tradicional. Y eso va a ocupar incluso a más personas de mi equipo porque tenemos que buscarlo entre una o dos personas y agresivamente. O sea, yo voy a contrarrestar eso y voy a tener la posibilidad de que simple y sencillamente, como les mencioné, en muchas ocasiones con un clic o con una serie de pasos bien cortitos usted pueda tener acceso a dicho documento. Vamos entonces a hablar sobre los almacenamientos en la nube. ¿Ok? Esto es sumamente importante. Vamos a hablar de dos. Vamos a hablar de la, obviamente, plataforma Google. Y vamos a hablar, obviamente, sobre la plataforma Microsoft. Son las dos más usadas. Muchos de sus negocios pueden tener cuentas corporativas en cualquiera de las dos de estas, ¿verdad? De estas compañías. Y ofrecen unos servicios en donde podemos, de alguna manera, ¿verdad? Tener programas para escribir, para hacer presentaciones, para hacer bajas de cálculo. Pero también tenemos esa posibilidad de almacenamiento. Y esos son los, ¿verdad? Los dos programas que vamos a discutir sobre almacenamiento de la nube. Vamos a comenzar con Google Drive, ¿verdad? Obviamente, de la compañía Google. Usted puede almacenar archivos, carpetas, los puede compartir y su equipo puede colaborar desde cualquier dispositivo móvil, tableta o computadora. Eso es bien relevante. Porque una vez yo conozco la carpeta, toda la documentación de esa persona, de ese cliente, de ese negocio, yo puedo tener la posibilidad de compartir con mi equipo y yo puedo verla desde cualquier parte del mundo, simple y sencillamente entrando, ¿verdad? Accediendo a mi cuenta, que casi siempre es mi correo electrónico. O sea, yo con un clic entro en el caso de Google, ¿verdad? Entro a Gmail y entro a mi, ¿verdad? A mi prácticamente correo electrónico con las aplicaciones a su lado izquierdo. Y entre esas aplicaciones que le ofrece, ¿verdad? Este tipo de plataforma, usted tiene Google Drive. Bien importante. Cuando lo hacemos de manera individual, ¿verdad? Y no lo hacemos, por decirlo así, en corporación. Usted tiene un límite de memoria que lo tiene por ahí al final de la presentación. Cuando usted lo hace con corporaciones, ¿verdad? Y quizás entiendo yo que invirtiendo, usted puede tener una mayor, ¿verdad? Capacidad. ¿Qué yo hago en Drive? Yo puedo integrar diferentes tipos de documentos. Esto significa que yo puedo hacer documentos, todos lo conocemos, decimos, ¡ay, es el documento en Word! Pero, ¿verdad? Es la aplicación de procesamiento de información. Esa aplicación, Google tiene la posibilidad de tener una aplicación compatible en donde usted puede realizar una serie de documentos, diagramas, etcétera, y automáticamente usted puede grabar y llevarlo a la nube. Tenemos hojas de cálculo y tenemos presentaciones, porque al igual que esa aplicación compatible a el procesamiento de información, tenemos entonces programas compatibles con, por decirlo así, Excel, y compatibles con PowerPoint, ¿verdad? Pero obviamente la versión de Google, en donde usted no necesita tener una licencia. Y esto, ¿verdad? Es un aspecto que podemos comparar cuando hablemos de Microsoft. En el caso de Google, no tienes que tener una licencia, simple y sencillamente ya tienes en la cuenta las aplicaciones, las puedes utilizar, puedes colaborar, tu equipo puede acceder a ese documento, se puede actualizar, y todo se da de manera grupal, de manera flexible, y, ¿verdad? Disminuyendo el tiempo, que quizás sería cuando, ¿verdad? Estamos hablando en términos tradicionales. Nos dicen que usted puede crear y compartir el contenido con sus compañeros de trabajo sin necesidad de migrar desde herramientas actuales. Fulano necesita que le envíes la nómina de la semana pasada. Pues no hay ningún problema. Voy al almacenamiento de datos, que tengo la nómina hecha en Excel, pero que se llama hoja de cálculo en las aplicaciones de Google, y voy y le doy compartir. Compartirá y el correo de mí, de mi equipo. Y entonces, automáticamente, esa persona, o un sinnúmero de personas, usted puede compartirlo con quien usted quiera, tiene acceso a ese documento. Lo puede alterar o lo puede ver. Usted también puede, de alguna manera, ¿verdad? Hacer unos comandos en específico para decir, no, solamente quiero que él lo vea. O no, quiero que la persona lo pueda editar. Son aspectos bien relevantes que nos da la oportunidad este tipo de aplicaciones con Google. Dice, Drive, Natalia nos dice, no tiene licencia en Google, pero es seguro en cuanto a la, entiendo que es, confidencialidad. Es bien importante que nada va a ser totalmente seguro. ¿Ok? Lo menciono porque es la realidad. Sí podemos tener, de alguna manera, algún hacker o algún robo, pero nuevamente, podemos invertir en aspectos, ¿verdad?, relevantes en términos de seguridad. Hay unas, hay unas aplicaciones que las vamos a ver también en donde nos ofrecen un poquito más de privacidad, ¿verdad?, versus a este tipo de aplicación totalmente, por decirlo así, accesible, en donde se enfocan directamente a puros negocios, ¿verdad? Y entonces tenemos, de alguna manera, un sentido un poco más de seguridad en ese aspecto. Pero, ¿verdad?, para responderla, la pregunta es que así puede, puede buscar unas herramientas, pero entonces tendría, ¿verdad?, que invertir. Google Drive puede ser, una vez le hackean su cuenta de correo electrónico y usted tiene, ¿verdad?, este tipo de documentación, usted podría tener, por decirlo así, una brecha en términos de robo, pero lo recalco, existen medios para promover que esa cuenta no todo el mundo tenga acceso a ella. Podemos autentificar las cuentas con varios pasos para acceder, en donde, de alguna manera, estamos obligando a esa persona que quiera verla robar, este tipo de información, se les haga bien difícil acceder a la cuenta. Y nuevamente lo reitero, lo menciono porque uno de los datos bien interesantes y sobre este aspecto de seguridad, en mi institución educativa, se hicieron estos cambios grandes. ¿Por qué? Porque teníamos el problema de que con las cuentas, incluso las cuentas personales y de datos relevantes de nuestros estudiantes, se veían, de alguna manera, afectadas. Y para entonces evitar eso, se aumentaban los pasos de autentificar que usted era el dueño de la cuenta. Hay diferentes pasos. Usted puede colocar su teléfono celular y que le envíen un mensaje de texto. Usted puede colocar una pregunta secreta. O sea, son pasos de seguridad que lo hacen los programas corporativos de seguridad grandes como lo hacen los programas gratuitos. O sea, utilizan el mismo método de autentificar. Así que, sí puedo utilizar esta plataforma, pero entonces tengo que planificar cómo voy a tener la certeza de la seguridad de esos datos que voy a tener allí. Mi sugerencia, si voy a utilizar Google Drive o si voy a utilizar OneDrive, que es lo próximo que vamos a discutir, utilizo entonces varios pasos para autentificar. Porque quizás haya una brecha de información en donde se me fue la contraseña, pero entonces quizás hay una posibilidad en donde cuando voy a colocar la contraseña, Google me dice o, ¿verdad? O tanto Google o cualquier otra plataforma me va a indicar con un mensaje de texto que estás accediendo desde otra computadora. O sea, porque incluso les menciona, ¿verdad? Les llega una notificación en donde dice que usted está accediendo fecha tal, hora, lugar, en muchas ocasiones y lo hacen particularmente hoy. Yo tengo, ¿verdad? varias cuentas con ellos y de fuera de lo que es, ¿verdad? negocio, cuentas personales y aún así el sistema de autentificar sirve, ¿verdad? En términos de que podemos poner y colocarle diferentes formas para acceder y entonces así disminuimos lo que es por decirlo así que les hackeen, ¿verdad? Y que tenga de alguna manera algún problema con esta información tan importante, ¿verdad? Que tenga grabada en este tipo de aplicación. Para continuar con Google Ultra Live, por allí dice Drive se integra a la tecnología, actúanle tu equipo y la complementa. Yo grabé mis, por ejemplo, vuelvo nuevamente con la nómina, yo grabé la nómina en Excel, yo grabé las agendas en Word, yo las presentaciones para promocionar un producto las hice en PowerPoint y Google te da la oportunidad de que cuando se grabe en este tipo de herramientas, es decir, en Google Drive te la graba en ese formato, pero te da la accesibilidad a que tú lo puedas abrir en la aplicación de presentaciones, en la aplicación de hojas de cálculo, en la aplicación de documentos. O sea que, por decirlo así, transforma tu documento para que también sea accesible en la aplicación que ellos tienen, ya sea de documentos, hojas de cálculo y presentaciones. Por allí nos dice colaborar en archivos de Microsoft Office, como de verdad les estaba mencionando, sin necesidad de convertir el formato y editar y almacenar más de 100 tipos de elementos adicionales como por ejemplo PDF, CAD, imágenes y mucho más. CAD es lo que son los diseños, ¿verdad? Los planos de los diseños, este tipo de detalles. Así que, Drive es bien accesible, flexible y se adapta en ese aspecto. Por último, allí dice que si usted crea una cuenta de manera personal, usted puede tener hasta 15 días de almacenamiento gratuito. Carlos nos dice que podemos usar Canvas, ¿eso es correcto? Realmente, nuestra presentación es en Canvas. Así que, también existen otras plataformas que podemos utilizar con el mismo, por decirlo así, Modus Operanding, en donde te ofrecen una serie de disposiciones gratuitas versus unas disposiciones que son quizás más fabulosas, pero entonces pagando un chismaje e invirtiendo. Vamos entonces a hablar sobre OneDrive. Debo decir, discúlpeme, Google Workplace. Google Workplace es prácticamente la plataforma que usted tiene cuando automáticamente tiene una cuenta de Google. Usted puede utilizarla para todos los aspectos antes mencionados, para utilizar la aplicación de documentos, para utilizar la aplicación de hojas de cálculo, para utilizar la aplicación de presentaciones, para utilizar Drive y así sucesivamente, porque, ¿verdad? Usted va a tener la accesibilidad de utilizarlo con todas las herramientas de la plataforma Google. Usted tiene allí que antes se llamaba G Suite. Es una matriz de colaboración y almacenamiento en la nube. Voy a crear documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones y voy a almacenar incluso archivos en términos de audio y video. Voy a crear documentos colaborativos que son actualizados en tiempo real y puedo sincronizarlos en la web y en nuestros dispositivos móviles, incluso sin conexión. Y eso, bien, 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 óptimo. Seguridad para el almacenamiento de archivos de trabajo y control total administrativo y de datos. Vamos entonces a observar un video sobre Google Workplace. Prácticamente, ¿verdad? Les va a mostrar como los pasos que usted puede acceder. No es explicativo en términos de que una persona les esté mencionando paso por paso, pero usted va a poder visualizar que Google Workplace le da la oportunidad de hacer todo en un mismo lugar. Así que vamos a comenzar con el video. Creo que se me fue. Ok, discúlpenme. Estamos intentando colocar la LED play y presionar play a el video. Por ahí lo tenemos. ¡Suscríbete! 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 El video nos muestra que usted desde su cuenta puede acceder a aplicaciones como Chat, que es una sección de mensajes instantáneos de Google. A obviamente lo que son las aplicaciones de documentos, presentaciones y hojas de cálculo. Obviamente también mostraron lo que es Google Drive y también lo que es Meet, que prácticamente es para hacer videollamadas. o videoconferencias. Así que es una amplia posibilidad en una plataforma en específico y en una plataforma tan, por decirlo así, tan popular. Todos nosotros de alguna manera tenemos una cuenta en la plataforma Google. Así que ahí usted puede tener una oportunidad para digitalizar sus servicios, sus documentos y excesivamente. Vamos entonces ahora sí a hablar de Microsoft. Microsoft nos ofrece el almacenamiento de datos, ¿verdad? Llamado OneDrive. Se con la pisa como la onza de la onza. Sácala, sácala, porque se te va a olvidar y yo la onza me voy a conectar. OneDrive como una plataforma en la nube de Microsoft que te permite guardar tus archivos o documentos en línea y acceder a ellos desde cualquier lugar o equipo con conexión de internet. Prácticamente es la misma definición, ¿verdad? Que lo que hace la plataforma Google, pero aquí es cuando tenemos muchas de nuestras corporaciones tienen licencias de Microsoft y entonces tiene licencias para que usted tenga un correo electrónico de Outlook y automáticamente les ofrece aplicaciones adicionales y entre ellas está OneDrive. Le va a permitir almacenar y proteger sus archivos, compartirlos con otros usuarios y obtener acceso a ellos. Bien parecido a lo que ya habíamos discutido en la otra plataforma, usted puede guardar estos archivos, usted puede compartirlos con diferentes personas, equipos, etcétera y obviamente estas personas pueden tener acceso a ellos para editar o para ver nada más. Una de las principales características de Windows 8, si nosotros tenemos un equipo, ¿verdad? Es decir, una computadora que es Windows 8 o más, es que OneDrive ya viene instalado en nuestro sistema operativo. Esto significa que si usted utiliza alguna, ¿verdad? alguna de las aplicaciones ya sea de documentos o de presentaciones o hojas de cálculo, entre las posibilidades de guardar ese documento, le va a preguntar si usted quiere enviarlo a la nube, enviarlo específicamente a OneDrive. Así que es una oportunidad también para tener y volvemos con la famosa palabra accesibilidad, ¿verdad? Tener, ah, mira, lo puedo, no lo tengo que grabar en un pendrive, no lo tengo que grabar en la computadora porque la computadora es del negocio, lo puedo grabar entonces en la nube y entonces allí mi equipo de trabajo tiene acceso también a ellos. Así que es una oportunidad, ¿verdad? Nuevamente bien, bien efectiva, bien flexible que nos ofrece OneDrive. OneDrive también, es decir, Microsoft también, nos ofrece Office 365, ¿ok? Office 365 es la oportunidad para usted no tener que pagar una licencia completa de, ¿verdad? de Microsoft Office. Office 365 va a estar arraigado a su cuenta, ¿verdad? de Microsoft y es un servicio de arrendamiento del paquete de Microsoft Office utilizado por ciertas pequeñas y medianas empresas que además de los programas que, ¿verdad? va a tener acceso y son los básicos que Word, Excel, PowerPoint, le incluye una amplia variedad de servicios en la nube como Skype que se hacen, ¿verdad? videollamadas y videoconferencias. OneDrive que es el almacenamiento de la nube. Jammer Exchange que es una especie de red social específicamente, ¿verdad? con la cuenta Microsoft y otros servicios que es prácticamente la aplicación que usted utiliza para el correo electrónico. Así que Microsoft Office 365 puede ser una oportunidad por decirlo así, adicional para entonces usted tener otras aplicaciones. Si lo comparamos, que Google quizás tenga otras aplicaciones ya de por sí sin tener que pagar, ¿cierto? Claro que sí. Pero Microsoft quizás tenga estas aplicaciones en donde usted invierta que sean obviamente de su agrado y que sean funcionales, que sean quizás, ¿verdad? más relevantes a su tipo de negocio. Por eso, entre las dos, ¿verdad? entre las dos ofertas de almacenamiento de la nube, usted puede ver los pros y los contras de acuerdo a su negocio y entonces tomar, ¿verdad? la decisión de adquirir una de las dos. Vamos entonces al próximo slide. Nos dice allí que Office 365 me permite almacenamiento de archivos de texto, hojas de cálculo, presentaciones y más. Hay una sincronización de estos documentos colaborativos, o sea, si alguien altera va a estar sincronizado a la misma vez y va a estar grabado de manera instantánea, o sea, no tenemos que ir al file y al save, sino que automáticamente podemos, ¿verdad? mientras escribimos estar grabándolo. Hay sincronización en dispositivo, yo puedo tenerlo en mi computadora, puedo tenerlo en mi tableta, puedo tenerlo en mi teléfono celular, o sea, que puedo tenerlo en un sin número de equipo y todas se sincronizan, o sea, todas van a tener la versión actualizada de esos documentos que tenemos allí. Y obviamente ellos mencionan la flexibilidad financiera porque son de menor costo versus las licencias, ¿verdad? Que en muchas ocasiones pues son mucho más costosas. Así que en el caso de Office 365 puede ser, ¿verdad? También una opción para su negocio. Nuevamente recalco, tenemos que pensar qué necesitamos y obviamente cuál es nuestro capital para entonces tomar este tipo de decisión de almacenamiento. almacenamiento. Vamos con el próximo slide. Vamos aquí automáticamente porque son las diez y media y vamos a comenzar con el servicio de herramientas para digitalizar en términos de finanzas, servicios y productos. En este momento vamos a tomarnos un brequecito de nueve minutos para que usted, ¿verdad? Pueda pararse, tomar agüita, ir al baño, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Un pequeño receso. Así que regresamos dentro de nueve minutos. Gracias. 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 Ok. regresamos. Vamos entonces ahora a hablar sobre servicios y herramientas para digitalizar. Específicamente de digitalización de finanzas, servicios y productos. Vamos a comenzar con CamScanner. Esto son. Esto es una aplicación y vamos a ver otras aplicaciones que son para digitalizar documentos. CamScanner prácticamente te ayuda a escanear, almacenar y sincronizar y colaborar con una, con una, con una multitud de contenidos a través de smartphones, iPads, tabletas y computadoras. Usted puede escanear con su teléfono móvil, optimizar la calidad del escaneo, hacer búsqueda rápida por tus documentos escaneados, extraer texto de imágenes, enviar documentos a la impresora o por fax y compartir los archivos. Esto es bien, bien, bien relevante para la digitalización de documentos porque aplicaciones como CamScanner nos proveen una serie de disposiciones adicionales, además de retratar y escanear el documento. Así que bien, 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 por decirlo así. Es flexible, existe una versión básica y existe una versión pro que obviamente hay que invertir. Si usted considera, ¿verdad?, que esa no es la idónea. Tenemos otros ejemplos por aquí. Si le damos la oportunidad de observar, usted tiene otras aplicaciones para utilizar la digitalización de documentos como es TimeEscan, OfficeLens, ScanBot, GeniusScan, Photoscan, MobileOCR y ScanRid. ¿Ok? Estas aplicaciones hacen prácticamente la misma función que es escanear o digitalizar ese documento y entonces usted opta por colocarlo en una carpeta, exportarlo, compartirlo y así sucesivamente. Todas ellas tienen unas herramientas específicas. Nuevamente, como les mencioné al inicio, usted decide de acuerdo a su negocio o su organización qué utilizar, ¿verdad? Hay unas gratuitas en donde hacen unas funciones quizás un poco más limitadas. Hay unas en donde usted invierte, pero entonces usted tiene más funciones. Vamos a continuar, entonces, hablando sobre herramientas para las finanzas. Alegra es una aplicación, una herramienta en donde usted puede hacer un registro de transacciones en efectivo para llevar un control de la famosa caja chica. Se ofrece la oportunidad en esta herramienta de pantallas de facturas y de recordatorios. Alegra le da a usted la posibilidad de organizar todo lo que es referente a finanzas en un mismo lugar nuevamente. Tiene unas funciones en donde usted puede, por decirlo así, unas funciones básicas en donde usted puede acceder por un costo y tiene unas que son un poquito más elevadas en donde usted, ¿verdad?, invierte también. Vamos a observar aquí un videíto sobre la aplicación Alegra y es que sí hay interacción. ¿Pero qué es esto? Es que no tienen nada para hacer. Y por favor, a ver, necesitamos tener el inventario actualizado ya mismo. Ya lo actualicé, jefe. Ya mismo lo voy a enviar. Bueno, ¿y los reportes? Si alcanzamos a tenerlos completos. Acabo de enviárselos al contador. ¿Todos? ¡Todos! ¿Y los bancos? ¡Las cuentas y los bancos ya están al día! ¡No te preocupes! Ok, ahí usted tiene el video promover de Alegra nuevamente. Puede echarle un vistazo y verificar si, ¿verdad?, de alguna manera cubre las necesidades que usted necesite en su negocio. Vamos a continuar con mensajerías instantáneas. En términos de herramientas de mensajería instantánea, tenemos WhatsApp, que obviamente es de la compañía Meta. Es una aplicación gratuita de mensajería y videollamadas. Lo utilizan 200 millones de personas en más de 180 países. Ofrece la oportunidad de que usted haga mensajería privada en todo el mundo. Es simple, confiable y privada. Por lo que puede mantenerse en contacto fácilmente con sus amigos y familiares. WhatsApp funciona en dispositivos móviles y computadoras, incluso en conexiones lentas sin tarifas de suscripción. Y eso es un detalle, por decirlo así, beneficioso de WhatsApp, en donde es totalmente gratuita. Así que si yo tengo un pequeño negocio y quiero hacer prácticamente comunicación instantánea con mi equipo, puedo entonces crear grupos en este tipo de plataformas, ¿verdad?, en donde puedo enviar información de recondatorios o avisos y así adhesivamente. También tenemos, en el próximo slide, Google Chat. Habíamos hablado de la plataforma Google y habíamos hablado de Workplace. Dentro de Workplace usted tiene Google Chat. Es prácticamente una aplicación de mensajería instantánea, como dice allí. Ayuda a los equipos a colaborar de forma fluida, eficiente, mediante de mensajes directos o conversaciones en grupo. Estén donde estén. Comunícate de forma segura con cualquier compañero de trabajo y aprovecha las funciones avanzadas para el trabajo en grupo, como la posibilidad de compartir chats, archivos y tareas. La ventaja de Google Chat versus, por decirlo así, WhatsApp de meta, es que Google Chat te da la oportunidad de que lo estás utilizando totalmente con Workplace. Eso significa que vas a tener acceso a todas las aplicaciones de Workplace. O sea, es más, por decirlo así, está más equipado, es más completo. Y en muchos casos, nuevamente, son cuentas en donde Google ordena a la plataforma, las ofrece de manera gratuita, con unas ciertas funcionalidades básicas. Así que es una alternativa, nuevamente, para tener esa mensajería con el equipo, compartir diferentes chats, archivos y tareas. En el próximo slide tenemos páginas web. Si usted tiene su negocio o su organización, ¿verdad? O su empresa y usted quiere crecer, siempre va a existir diferentes maneras de publicidad. Y entre ellas, la básica en términos de este mundo digital o este mundo virtual, son las páginas web. Hay dos principios básicos para diseñar una página web. Tenemos que tener funcionalidad, de forma que es esencial determinar la arquitectura web para construir el sitio. Así como el tipo de servidor y las características que van a incluir. Todo con objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios. Tenemos un sinnúmero de compañías que de alguna manera nos hacen páginas web. Unas más costosas que otras, obviamente, pero también existen compañías que nos ofrecen la posibilidad de usted crear su página web de manera gratuita. Nuevamente, recalcando, ¿verdad? Los datos que siempre he mencionado, va a depender de lo que usted desee para su negocio. Hay unas páginas web que tienen esta oportunidad de que sea gratuita, pero tiene unas funcionalidades básicas. Versus, entonces, unas páginas o unas compañías que le hacen unas páginas web un poco más elaboradas, que obviamente es invirtiendo. La forma de la página web también es bien relevante. La visión general de la página y la manera en que se presenta el contenido, la web tiene que ser atractiva y ofrecer un mensaje y un aspecto coherente. Vivimos en un mundo en donde la mayoría de las personas aprenden de manera visual, ¿verdad? Y este aspecto es bien relevante porque entonces la página web nos da la oportunidad de que de manera visual captemos la atención de ese participante, de ese cliente. Así que la página web sería uno de los pasos más básicos e iniciales para su negocio. Nuevamente lo recalco, usted puede tener la posibilidad de crear su propia página web en algunas compañías, ¿verdad? Que usted puede considerar en el navegador. Existen muchas como Wix, por ejemplo, en donde usted puede crear su página web. Si usted ya entonces tiene un negocio un poco más elaborado en términos de que, ¿verdad? Usted es a gran escala, pues en muchas ocasiones se contrata a una compañía o un diseñador gráfico que realice la página web. En la próxima diapositiva tenemos los códigos QR. Esos son bien importantes porque, como mencionamos en la parte cuando estábamos definiendo la terminología, es un patrón y ese patrón gráfico cuadrado me ofrece una información que la persona una vez captura con su teléfono celular o su tableta captura, captura ese enlace, me lleva a esa información pertinente que yo deseo mostrar. Así que tenemos esa posibilidad en donde antes decíamos, ay, envíame la página web, envíame el enlace o déjame copiarlo completo. Y todo ese tipo de detalles al inicio de esta era digital, ya se ha modificado grandemente con códigos QR. Existen diferentes aplicaciones para crear códigos QR. Allí usted tiene varias, tiene tres, QR Code Generator, QR Stuff, Unitag QR. Son opciones viables que pueden hacer, ¿verdad? Pueden ayudarle a crear códigos QR. Lo mismo con si son gratuitas o son para inversión. Usted verifique, ¿verdad? Cuáles son las herramientas y las funcionalidades que le ofrece cada una de ellas, de acuerdo a lo que usted necesita para su negocio y entonces usted toma la decisión. Pero el promocionarse con un código QR le va a dar la oportunidad de llegar a la clientela más joven. Y eso, muchos de nuestros negocios, muchas de nuestras organizaciones deseamos, ¿verdad? Llegar a diferentes esferas de la población, pero casi siempre en términos de nuestros jóvenes, todo es bien visual. Y utilizan mucho el código QR. Luego entonces tenemos el portafolio electrónico. Para presentar la ejecución de un negocio, la ejecución de un servicio, podríamos hacer un portafolio electrónico con una presentación. Esto lo pueden utilizar para cualquier tipo de servicio. O sea, el fotógrafo puede hacer un portafolio electrónico, cualquier compañía de servicio puede hacer un portafolio electrónico para que el cliente pueda observar una recopilación, ¿verdad? De lo que se hace en esa compañía. Es muy, muy... En muchas ocasiones lo vemos si queremos hacer negocios con otras empresas que quieren ver nuestro portafolio, quieren ver nuestra ejecución. Así que allí nos dice que la recopilación de documentos, audio o videograbación y o formato digital son producto del propio proceso formativo con los que usted como usuario demuestra su desarrollo con evidencias. ¿Verdad? Esto es prácticamente una carta de presentación. Si fuéramos a tener la oportunidad de buscar alianzas en este aspecto de los negocios o de las organizaciones. Así que realizar un portafolio electrónico en donde en muchas ocasiones para hacer un portafolio electrónico ya usted podría hacerlo en almacenamiento en la nube y luego compartirlo con estas otras compañías o con estos otros clientes es bastante... Es una posibilidad de usted presentarse de una manera digital, de una manera accesible. que no tiene que llevar 500 carpetas ni muchos papeleos, sino que le da la oportunidad a esa compañía o a ese cliente o a ese participante de que tenga acceso a ese portafolio totalmente electrónico. En el próximo slide vemos los CRM. Los CRM son la gestión de las relaciones con los clientes. Esto es bien, bien importante. Aquí tenemos prácticamente lo que significa CRM, Customer Relationship Management. es un software que tiene como objetivo centralizar en una base de datos única en donde puede dar seguimiento a todas las interacciones que tus prospectos y clientes tienen con tu empresa. Para que usted tenga una idea, el CRM ayuda a las empresas a mantenerse en contacto con los clientes. Esta registra la información de contacto de los clientes, noticias recientes de la actividad de la empresa y puede almacenar incluso. Podemos observar que la posibilidad del CRM es llevarnos, por decirlo así, a tener una agrupación de toda la información que necesitamos de nuestros participantes o nuestros clientes. La gestión de las relaciones con clientes va más allá de una plataforma o un software. Es todo un proceso utilizado por startups, pequeñas y grandes empresas para administrar y analizar las interacciones con sus clientes, anticipar necesidades y deseos, optimizar la rentabilidad, aumentar las ventas y personalizar campañas de captación de nuevos clientes. O sea, es una posibilidad en donde usted pueda poco a poco tener un contacto con ese cliente y llevar todos sus servicios de acuerdo a las necesidades de él. ¿Qué hace el CRM? Y eso lo vamos a ver en el próximo slide. Dice, almacena información de clientes actuales y potenciales. Reúne e integra datos valiosos para preparar y actualizar a tus equipos con información personal de los clientes. O sea, yo tengo la posibilidad con un CRM de tener toda la información de ese cliente y poder ser accesible a mi equipo, ¿verdad? Que ellos tengan esa información. La plataforma organiza las cuentas y contactos de manera accesible en tiempo real, acelerando y simplificando el proceso de venta. Puedes enviar a tu equipo de ventas de manera rápida y fácil. Ya esto es, ¿verdad? Prácticamente un software que si usted tiene un negocio, ¿verdad? Que está en crecimiento y que tiene muchas ventas y tiene muchos clientes y muchos participantes, debe considerar obtener en Puerto Rico existen un sinnúmero de CRM. Entre ellos está Pipe Drive, Business Software Solutions, Rock Solid Technologies y Cobalto. ¿Ok? Esos son unos ejemplos que usted puede investigar. Usted también puede en el navegador colocar CRM en Puerto Rico y le salen un sinnúmero de compañías en el directorio y usted puede investigar poco a poco cuál es de idónea para su negocio o organización. Luego, entonces, continuamos con Intranet. Y esto es algo bien importante porque estamos hablando sobre el macro de la presentación. O sea, estamos hablando sobre el diagrama que une todo lo que es la digitalización de servicios. Si observamos allí el acceso, la colaboración, la data, la comunicación, la red privada e información, me están pidiendo que repita los CRM, los voy a repetir, si nos podemos ir a la presentación anterior o cualquier cosita, aunque yo los tengo escritos por acá. Lo de los CRM es, ahí está, disculpenme, Pipe Drive, creo que nuestros modeladores los escribieron en el chat, pero por si acaso, Pipe Drive, Business Software Solution, Business Software Solution, Rock Solid Technologies y Cobalto. Esas son las que, ¿verdad? Las que pude encontrar son aquí en San Juan. Aún así, nuevamente lo recalco, había muchas, ¿verdad? De CRM, así que verifique cuáles son los servicios que ofrecen y la posibilidad entonces de que su negocio o su empresa o su organización requiera. Así que va a depender de, obviamente, lo que usted quiere vender, demostrar, participar, etcétera. O sea, va a depender de ese tipo de disposición. Nuevamente, también el navegador puede buscar más. No necesariamente las cuatro que le mencioné, no estamos promocionando ninguna, sino que estamos dándole, ¿verdad?, unas herramientas, pero aún así, usted entrando al navegador, usted puede, ¿verdad?, colocar CRM en Puerto Rico y le va a salir un listado. Continuamos entonces con el diagrama de Intranet y estábamos prácticamente resumiendo, ¿verdad?, lo que era la digitalización de servicio, tenemos el acceso, la colaboración, la data, la comunicación, red privada e información. Para resumirle, los negocios, las comunidades y las organizaciones pueden digitalizar y tener todo accesible para llegar a tener el Intranet. El Intranet está definido como la red informática o página web interna para compartir información, sistemas operativos o servicios de computación dentro de una organización. Hablamos mucho de Internet, en donde todo el mundo tiene acceso. Intranet es el acceso a esas personas que es su equipo de negocio. Solo los miembros de esa organización, de ese negocio, tienen acceso porque la Intranet es privada. Usted puede asistir a los trabajadores poniendo a su disposición activos como contenidos, archivos, procesos de negocio, herramientas, facilitando la colaboración y comunicación entre las personas y equipos. Vi por allí que en el chat nos están dando otra sugerencia de CRM, ¿verdad? Que los invito a que verifiquen. Ana Trujillo nos dice, Salesforce es un CRM que tiene licencia gratis. Lo uso y es fantástico. Excelente. Para entonces seguir con el diagrama, con la digitalización, podemos crear esa red informática que promueva una transformación y accesibilidad de los servicios de nuestros negocios y organizaciones. Así que prácticamente me queda decirle, se tiene que atrever. Se tiene que atrever y salir de la zona de confort y buscar todas las herramientas para digitalizar sus servicios. Esto le va a dar a usted la oportunidad de que usted entre a este mundo digital en donde todo el mundo tiene acceso y de alguna manera va a ser flexible, fácil, va a ayudarlo mucho, ¿verdad? En este proceso de crecimiento. Estoy observando que en el chat nos mencionan. Tengo un segundito por aquí. Te buscan aquí en el chat. Nos dicen que ClickFunnels Enterprise es un CRM email marketing embudos, entre otras cosas. Más. Súper. Nos lo dice Dani Zapadilla. Así que nuevamente sus colegas en esta industria están mencionándole diferentes CRM que usted puede acceder a ellos. Nuevamente lo recalco. Tenemos que atrevernos. Tenemos que de alguna manera salirnos de lo tradicional porque la realidad es que para transformar nuestro negocio nosotros tenemos que evolucionar. Y para llegar al trending, para llegar a esas metas que usted tiene en sus organizaciones, en sus empresas y en sus negocios, tenemos que buscar herramientas en donde nos hagan accesibles, en donde nos hagan populares, en donde sea la oportunidad real para tener acceso directo con ese cliente, con ese participante. Así que con eso entonces finalizamos prácticamente el webinar de hoy de digitalización de servicios. Por ahí usted tiene las referencias de este webinar. Y obviamente mi información, debo decir verdad, si usted tiene dudas y preguntas, vamos para la sección de dudas y preguntas. Al final de la presentación usted tiene mi información. Estamos ambientalizándolo para el weekend del Halloween. Algunos de ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Alguien que quiera recomendar otras herramientas que quizás han utilizado, que son importantes para el proceso de digitalización de servicios. ¿Estamos bien? ¿Todos están calladitos? Yo creo que, por lo que veo, no hay manitas. Ah, mira, Carlos Ríos está ahí subiendo. Ah, bueno, yo lo había puesto ahorita lo de Canvas. Tenemos un mensaje nuevo aquí en el chat de Noelia. Gracias, Noelia. Importante que esto nos sirve de base para lo que va a ser próximamente nuestro taller de uso y manejo de redes sociales. Aquí tenemos una idea de diferentes plataformas que podemos utilizar para ser más costo efectivo lo que estamos haciendo, para poder salvaguardar documentos, organizarnos mejor. Ya cuando nos movamos a uso y manejo de redes sociales, vamos a trabajar plataformas específicas. Vamos a trabajar contenido, desarrollo de contenido en específico. Cómo trabajamos con cada una de esas plataformas, con los algoritmos de las plataformas. Así es que yo lo que quiero es que tuvieran todos esta base donde ya pudiésemos entrar al mundo digital. Y ya ustedes, ya esto sería básicamente un segundo curso. Tuvieron alfabetización digital con Belma. Ahora tienen digitalización de servicios con la profesora Araceli Rodríguez. Y luego entonces estaríamos culminando con lo que es uso y manejo de redes sociales, que ya ahí entonces nos vamos a adentrar en cada una de esas redes sociales, cuáles son sus audiencias, para qué se utilizan, cómo las utilizamos y cómo vamos preparando las distintas áreas. Así que si no hay preguntas, déjame verificar por última vez que no hayan preguntas. Muy bien. Si no hay preguntas, pues que tengan todos excelente fin de semana. Quiero recordarles que hoy les van a estar haciendo llegar la presentación de registro y formalización de organizaciones. Ahí van a tener todos, incluso los enlaces para dónde usted registra la corporación, cuáles son los costos, los por y los contras que discutimos en el taller sobre cada una de esas organizaciones, incluyendo las áreas de patente, seguro social patronal, cualquier otra área que usted quiera trabajar, pues nos escribe a la academia y nosotros entonces con mucho gusto podemos enviar la información particular. Ya cuando estamos trabajando de industrias, profesiones, regulación delegada, regulación ambiental, pues ya hay unas consideraciones especiales, dependiendo de lo que cada uno de ustedes quiera hacer. Además de eso, les repito para los que no estaban en un principio, las mentoras van a estar hasta el 30 de noviembre. Por lo tanto, tienen para trabajar con ellas sus respectivos proyectos hasta esa fecha del seguimiento. Usted sabe que tiene tres modelos a seguir. Pueden hacer propuestas transformativas, pueden hacer campas de negocios o pueden hacer el proyecto de trabajo comunitario. Hoy también les va a llegar un enlace para el proyecto de trabajo comunitario a los que van a trabajar con ese. Tienes información de las empresas sociales. Ah, estos mensajes, los que me han enviado mensajes directos, se los voy a estar entonces contestando a ustedes de forma directa. Como les dije, ya en el taller de registro y formalización de organizaciones, cada organización va a tener un modelo y una estructura que depende de la industria en la que se va a desempeñar. Si usted va a trabajar con alimentos, pues va a requerir de una certificación específica, una permisología específica, si va a trabajar con bebidas alcohólicas, si va a trabajar con niños, si va a trabajar con adultos mayores. Por lo tanto, ya entra una permisología que es específica para su área. Y eso entonces lo trabajaríamos de esa manera. Y eso va. Ay, qué bueno que a Juan le gusta la mentoría. Muy bueno, Juan. Aprovechen la mentoría. Recuerden, la mentoría es opcional y cada uno la aprovecha como si fuera una herramienta más en su caja de herramientas, pero es una herramienta bien valiosa para que ustedes tengan alguien ahí que les dé retroalimentación de sus proyectos, que les dé apoyo de lo que están haciendo. Quiero darles un recordatorio de los cursos que tenemos en Thinkific. Recuerden que parte de que esta academia pueda ser exitosa y que podamos tener una segunda parte, que es lo que estamos estamos creando propuestas para que nos aprueben una segunda parte donde podamos ampliar los ofrecimientos, donde quizás podamos trabajar para llevar ejecución de sus proyectos y contar con el financiamiento para ejecutar sus proyectos. Parte de eso es poder demostrar que esta primera academia fue exitosa y para eso yo tengo que llevar métricas, tengo que llevar números de lo que ustedes han estado haciendo. Por lo tanto, les exhorto a aquellos que no han culminado sus cursos en Thinkific. Miren, lo pueden hacer de poquito en poquito, cada día cogen unas cuantas lecciones y eso les va adelantando ese proceso, además de que nos permite mostrar las horas de contacto que cada uno de ustedes tuvo como parte de este proceso en la academia. Igual nos permite aprender qué cursos fueron valiosos, qué cursos usted piensa que mira, esto fue aburrido, esto realmente no es relevante para mí. Esto es un proceso de aprendizaje, esta es la primera vez que hacemos la academia y queremos expandir estos ofrecimientos a otros líderes, pero para eso necesitamos poder medir el efecto que está tenido. Así que vuelvo y repito, si no ha podido acceder a Thinkific, hágalo. Si tiene problemas para acceder, escríbanos a la academia y nosotros gustosamente lo llamamos y le damos el apoyo necesario. Así es que sin más, yo sé que hoy es sábado, que tengan un buen fin de semana. Nos estamos viendo, recuerden, el próximo sábado, les recuerdo, 5 de noviembre, me acaban de escribir, creo que ya tengo casi finiquitado el lugar, pero no les quiero adelantar para después no tener que cambiárselo. Estén pendientes de sus correos electrónicos, 5 de noviembre es escritura creativa, es un taller que es súper importante. Usted lo va a usar para tantas cosas en su vida, desde cómo se redacta una carta, cómo usted escribe para las redes sociales, cómo usted puede persuadir a la gente con un correo electrónico, cómo usted convence. Es un taller bien importante, así que saquen el próximo sábado 5 de noviembre y el último sábado de la academia, que es el 12, también saquen lo que es el presencial y ese va a ser bien importante. Así que con esto finalizamos por hoy, que tengan todos un buen día. Agradecida con la profesora Araceli Rodríguez. Gracias por la oportunidad. Claro que sí, y gracias a ustedes por servirnos de recursos y sacarle su tiempo para compartir todo ese conocimiento. Agradecida con el equipo del centro, con Annalise, con Yanira, con Francis, que siempre están metiendo manos y poniéndose 30 sombreros, y con todos ustedes que sacan de este tiempo para mejorarse personal y profesionalmente. Yo sé que es difícil con todo lo que uno tiene en el plato sacar estas horitas, pero yo les aseguro que va a valer la pena a corto y mediano plazo. Así que nada, que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho. Aquí ando con Valentina, hoy de asistente especial. Saluda, Vale. Saluda. Muy bien. Nos vemos, cuídense.